De lunes a viernes en nuestro canal de Twitch te ofrecemos el espacio más futbolero de las redes. ¡Hablemos de fútbol! Hablemos de fútbol con Borja Rodríguez y Miguel Requena. Una hora absolutamente futbolera donde te ofrecemos todo el mundo del fútbol al detalle. La habilidad de los jugadores como en este caso Diego Armando Maradona que cambia la velocidad. Mal pica al frente, tiene a Borja Rodríguez, se mete al área, manda, sobrepide 100, pide a gol. ¡Golazo! ¡Golazo! Hablemos de fútbol en el canal de Twitch de Radiomarca Tenerife. Hola, ¿qué tal amigos de Radiomarca Tenerife? Amigos de la Casa del Deporte, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Hablemos de Fútbol, empezando de la semana, como siempre, hoy es lunes. 25 de marzo, con un tema diferente, normalmente nos guardamos el martes para hablar del Tenerife, dejamos ese día de por medio para asentar un poco todos los análisis que se hacen en esta casa, en Radiomarca Tenerife, en toda la programación, y nosotros hacerlo el día siguiente, el martes como así será, y el miércoles la jornada 32 de la segunda división que nos ha dejado bastantes partidos muy interesantes, con muchos goles, incluso alguno que otro bastante importante, pero hoy vamos a hablar de una competición, quizás la reina del fútbol de clubes, una de las más seguidas, y que además me da la sensación de que este año hay bastante interés sobre todo en el fútbol español, hay tres equipos, los tres, digamos, más importantes en cuanto a resultados en los últimos años, y noto ilusión, aficionados de estos equipos, hablamos de la UEFA Champions League, hablamos de la competición máxima a nivel continental, a nivel europeo de clubes, hoy, como pueden apreciar, no lo ha acompañado, no está Miguel Requena, no está a mi lado Miguel, sí que estará mañana ya para análisis de ese Real Club Deportivo Español a el Club Deportivo Tenerife del pasado sábado, pero vamos allá, vamos con la UEFA Champions League, que por cierto, hicimos los pronósticos antes de que se disputaran los octavos de final, los tengo aquí, también tengo los pronósticos de los cuartos de final, porque aunque Miguel no está presente aquí in situ, sí que me han pasado sus pronósticos, recordemos que habíamos hecho porcentajes de probabilidad de que pase uno u otro equipo, pero habíamos añadido el nombre del equipo que creíamos que iba a pasar, y en cuartos de final hemos hecho lo mismo, porque no es lo mismo decir que un equipo tiene 60% de posibilidades, es decir, de 10 eliminatorias pasarían 6, que decir que pasa, porque en todas las eliminatorias, en todas las rondas hay sorpresas, y pues a lo mejor piensas que un equipo tiene menos porcentaje de posibilidades, pero que va a dar la sorpresa, pues vamos a repasar primero los octavos de final, cómo les ha ido a los equipos españoles, ya les adelanto, ya lo saben ustedes, que bastante bien, 3 de 4 han pasado a los cuartos de final, y aprovecho también para un poco dar los apuntes de esos octavos de final, ver los pronósticos que habíamos hecho tanto Miguel, como yo hace ya varias semanas antes de que se disputara incluso la ida de los octavos de final, y vamos a repasar también cómo nos ha dejado el cuadro de cuartos de final, que ya sabemos encima, porque son abacada equipo, es decir, no solo sabemos los enfrentamientos de cuartos de final, sino sabemos las ramas, es decir, los semifinalistas teóricos que podrían llegar a darse, y en unas teóricas semifinales, quién sería el equipo que jugase la ida en casa, y cuál jugase la vuelta, así que ya no habrá más sorteos esta edición de la UEFA Champions League, también tenemos los cuartos de final ahora mismo, evidentemente, si quieren los repasaremos ahora, de la UEFA Champions League, eso sí, ahí no tenemos ningún representante español, pero hay que decir que en esta edición de la Champions League, pues va a llegar a su fin, este formato, el próximo año cambia, ya no habrá 32 equipos, habrá 36, ya no serán 8 grupos de 4, será una liga total, en la que cada equipo jugará en vez de 6 partidos, 8, contra 8 rivales diferentes, que lo determinará el sorteo en función de bombos, como es habitualmente, y será una clasificación en la que los 8 primeros pasarán a octavos de final, del 9 al 24 harán una especie de ronda preliminar para pasar a los octavos de final y ser los otros 8 equipos que completen esa ronda de octavos de final, eso es a partir del próximo año, de la nueva formato de la UEFA Champions League, y del 24 al 36 no pasarán a la Europa League, no habrá rebote, no habrá equipos que pasen de una competición a otra, sino que quedarán eliminados totalmente, pero eso será el próximo año, así que también estoy valido de que este es el último sorteo al uso que vamos a ver en mucho tiempo, porque el próximo año el sorteo, al menos de la liga regular, de los partidos que le toca a cada equipo, será por inteligencia artificial y esta edición ya no tendrá ningún sorteo más, porque ya conocemos cuál será el itinerario hasta la final, sin más dilación vamos allá con los octavos de final que nos han dejado. Un Atlético de Madrid que eliminó al Inter de Milán, cayó 1-0 en el Giuseppe Meazza con un gol de Arnautovic, un error entre René lo mandaba y Rodrigo Depol, y en una noche mágica, una más, una de las primeras yo creo tan mágicas en el Civitas Metropolitano, que nos recordó un poco a las vividas y a antaño en el Estadio Vicente Calderón, remontó al Atlético de Madrid, eso que empezó perdiendo el partido, marcó Dimar con el 33, pero Griezmann, y este partido ya no lo conocemos todos, seguramente todos lo hayan visto, Griezmann a los dos minutos consiguió el empate, muy importante, porque era la opción de llegar vivo para el Atlético de Madrid al final del partido, al descanso se fue el encuentro 1-1, necesitaba un gol para llevarlo a la prórroga, en el 87 lo hizo Memphis Depay, que entró desde el banquillo y fue muy, muy, muy decisivo, ya tuvo un palo antes de hacer el 2-1 y estuvo muy bien, sustituyendo Morata, que no estuvo del todo bien, Griezmann marcó un gol importante y se le veía mermado, venía de varias semanas fuera por una acción de tobillo, sabía que era un partido importante, así que arriesgó un poquito, no estaba al 100%, pero aún así fue importante con ese gol, y en penaltis, el gran Jano Black fue el que marcó la diferencia y también el último penalti que lo falló, el Eutro Martínez lo tiró fuera y el Atlético de Madrid pasó de ronda contra el Inter de Milán, hay que decir que quizás era un poquito favorito el Inter en esta eliminatoria, a priori, más después de ver el partido de ida, ya muchos partidos sin perder, muchos partidos sin recibir gol, es líder indiscutible, saca más de 16 puntos a la Juventus y a la Milán en la Serie A, va a ganar el escudo de toda esta temporada de los de Simon Insagi y actuales subcampeones de Europa, venían como muy favoritos al Atlético de Madrid, dio la sorpresa, pasó, y nosotros, tanto Miguel como yo, habíamos dado porcentajes parecidos, bueno, ambos acertamos, ambos dijimos que pasaba al Atlético de Madrid, eso sí, yo dije que era favorito el Inter, que le daba un 55% de posibilidades al Inter, 45% al Atlético de Madrid, pero que pasarían los del Cholo Simón, y le daba esa pequeña sorpresa, muy pequeñita, porque estamos hablando de que de 100 partidos, de 100 eliminatorias, pasa 55% al Inter y 45% al Atlético de Madrid, pero yo decía que se iba a dar una de esas 45%, al final sucedió así, Miguel también daba como ganador al Atlético de Madrid, es verdad que le daba un 55% al Atlético de Madrid de favoritismo en la eliminatoria, o sea que ya lo daba como favorito, incluso en esta eliminatoria frente al Inter de Milán. Ponía un poquito más picadito en estas octavos de final, vamos con el rival, ahora no iniciaremos el sorteo, pero vamos con el rival del Atlético de Madrid, que será el Borussia Dortmund, le ganó al PSV, primero empató en Holanda, en Países Bajos 1-1, y después ganó 2-0 en el Signal Iduna Park, con un gol de Marcos Roy, que está siendo suplente, fue suplente en el partido, pero marcó el 2-0 para marcar uno de sus últimos goles, o vivir una de sus últimas grandes noches en el Signal Iduna Park de Champions League, un jugador que estuvo en la final de Champions 2013, una leyenda auténtica del Borussia Dortmund, que se ha quedado a las puertas como el año pasado de la Bundesliga, no la ha ganado con el Borussia Dortmund, recordemos que las dos que gana con Julien Klopp, él todavía no había llegado al conjunto alemán, y marcó el 2-0, bastante icónico ese tanto, porque daba el pase al Borussia Dortmund, había quedado primero en un grupo muy complicado, con Milán, Newcastle y Paris Saint-Germain, además es el único grupo en el que han pasado los dos equipos a corto de final, tanto Borussia Dortmund como Paris Saint-Germain, y se enfrentará al Atlético de Madrid, ¿cómo dábamos esta eliminatoria? Pues aquí he de decir, y ya les adelanto, que solo hay un error entre los dos pronósticos de Miguel y mío, así que estamos hablando de que hemos hecho unas predicciones muy muy buenas, yo he acertado 7-8, y Miguel 8-8, en este caso fallé yo, di favorito al Dortmund, 55%, pero dije que iba a haber sorpresa y que iba a pasar el PSV, al final no fue así, pasó el Borussia Dortmund, como también pronóstico Miguel, que dijo que el favorito era 65% del Dortmund, y que pasaba al Borussia Dortmund, se enfrentará al Atlético de Madrid, ahora veremos un poco al detalle esas eliminatorias, ¿qué pasa? Que ya decía antes que habrá semifinales españolas, sí, el Atlético de Madrid pasa y el Barcelona pasa, porque cayó en el cuadro de la derecha, en el cuadro donde está el Atlético de Madrid, eso sí, no se enfrentará al conjunto madrileño, a no ser que pasen ambos de ronda, y se enfrentará al Paris Saint-Germain, vamos si quieren primero con el Paris Saint-Germain, que nos dejó pues la única noticia negativa, en esta ronda de octavos de final de la Champions League, para los españoles, porque cayó la Real Sociedad, haciendo un buen partido en el Parque de los Príncipes, pero llegando a su mal resultado, cayó 2-0, una primera parte en la que dominó, en la que le quitó la pelota al conjunto de Luis Enrique, como así reconoció el entrenador en rueda de prensa, posterior al encuentro, en la que tuvo un larguero de Miquel Merino, un remate de cabeza de Andrés Silva cerquita del palo, en el que mereció algo más, no consiguió ver portería, algo que le está sucediendo esta temporada, uno de los grandes problemas con el gol del conjunto de Churri Urdín en esta campaña, poco a poco va recuperando delanteros, Heraldo Becker, Andrés Silva, pero al final el que más le ha funcionado es Miquel Garzabal, que es el que más ha jugado como 9, sin ser un 9 de formación, es un extremo, pero es un jugador que interpreta muy bien en las distintas zonas de ataque, y ese 2-0 lo mató, porque, bueno, primero fue Mbappé y después fue Alcola, una de las grandes sorpresas positivas de esta temporada del Paris Saint-Germain, el juego de un jugador que llegó en verano, está siendo titular en la izquierda, Mbappé como delantero centro ya llevaba la eliminatoria con una ventaja difícil de salvar para la Real, encima se adelantó el Paris Saint-Germain con una gran actuación de Mbappé en el Real Arena, doblete Mbappé, golazo, sobre todo uno de ellos, el primero, si no me equivoco, que es un disparo con mucha potencia al palo largo, al final maquillaba al marcador Miquel Merino, pero 1-2-4-1 en la Real Global, el Paris Saint-Germain pasaba de ronda y se enfrentaba al Barcelona, una eliminatoria que se ha dado varias veces, en la que siempre ha salido vencedor al conjunto culé hasta la última, en la que pasó el Paris Saint-Germain, el Barça pasó haciendo una buena eliminatoria, sobre todo por cómo llegaba, era una, bueno, por cierto, perdonen, de cara a esta eliminatoria habíamos dicho, tanto Mbappé como yo, que pasaba el PSG y le habíamos dado a favorito, 70% de ellos, 95% Mbappé. En el Barcelona-Nápoles, bueno, nosotros dimos también como favorito al Barcelona, yo con menos distancia, 55% a 45%, Miguel con más, 70-30%, pero ambos dejemos que pasaba al fútbol. El Barcelona, como ha sucedido, hizo un buen partido en el Estadio Diego Maradona de San Paolo, pero un pato a uno, un buen encuentro en el que Ozymen aprovechó prácticamente el único error de la defensa del Barça, de Íñigo Martínez, le ganó el duelo e hizo el empate, había marcado antes Levandosquia, pase de Pedri González, el tinerfeño, y fue un encuentro en el que el Barça presionó muy bien la salida de balón del Nápoles, el Barça encontró muy bien las debilidades a la espalda de la defensa del Nápoles, era el primer partido de su nuevo técnico, el tercero ya de esta temporada para el Nápoles, de Francesco Calzona, y venía muy mal el conjunto napolitano, es la realidad del Barça también, pero a partir de ahí creció mucho el Barça, y está en un gran momento ahora mismo, el mejor de la temporada, aunque ahora estamos en parón de selecciones, y el Nápoles creció a partir de ahí hasta el partido de la vuelta, porque entre medio le ganó a la Juventus, entre medio le ganó 1-6 al Sassuolo, fue mejorando y dio una mejor versión en la vuelta, pero el Barça fue muy superior en el partido de vuelta, con una gran actuación de Pau Cúbarsoy ante Víctor Ozymen, y con un gran FC Barcelona en línea general que venció por 3-1 con los goles de Fermín López, Joao Concelo, puso el 2-1 Ramani, y en la segunda parte Robert Lewandowski, pues decantó a la eliminatoria, la sentenció, 4-2 en el Global para el FC Barcelona, merecía victoria, y además con jugadores que está recuperando a una gran versión, tanto Koundé está en un mal nivel, como Robert Lewandowski, como Wundugan que ha sido tónico habitual esta temporada a estar a ese nivel, veremos de cara a esta eliminatoria, si recupera a jugadores como Frenkie de Jong, que podría ser una opción muy importante, de momento le está funcionando bastante bien ese Christensen, Wundugan, tuvo que jugar Fermín, porque no estaba De Jong por lesión, ni Pedri por lesión, se habían lesionado en el partido anterior, y jugó Rafinha en la izquierda, le salió bastante bien esa jugada, a mí en la derecha y Lewandowski en puntada, ataque y cuar, sí, pues que sentó a Ñido Martínez, titular, y parece que va a ser difícil sacar al chaval de ahí, con 17 años está jugando a un gran nivel, de hecho no descubrió nada, está ahora mismo ya debutado con la selección española absoluta, con tan solo 17 años, y el Barça que pasó a la eliminatoria, Barça-Paris Saint-Germain, recordamos, pues tres eliminatorias en esta última década, cuatro, digamos, si cogemos la última etapa, los últimos 13-14 años, hablamos de la 12-13, cuartos de final, Barcelona-Paris Saint-Germain, que pasó el fútbol personal, gracias a un gol de un tinerfeño, de Pedro Rodríguez, empató los dos en el Parque de los Príncipes, 1-1, gracias al gol de Pedro, porque ya perdiendo el Barça en el Camp Nou, y pasó a las semifinales, que cayó después contra el Bayern de Múnich, por 7-0 en el Global, hizo valer el valor doble, de los goles fuera de casa, que ya no existen en esta competición, después, recordamos, la gran remontada, bueno, primero, la Champions del Barça con Luis Enrique Cara, se enfrentará a su equipo, del que es socio, del que fue entrenador, del que fue leyenda, del que fue futbolista, y del que es aficionado, como ha manifestado en muchas ocasiones, estuvo en dos eliminatorias frente al Paris Saint-Germain, pero en el lado culé, y nada más pasó, en 2015 pasó, con una gran actuación de Luis Suárez, en el Parque de los Príncipes, con varios caños a David Luy, que recordamos, un golazo por la escuadra, el Barça ganó esa eliminatoria, con bastante solvencia, con un gran Neymar Iniesta en la vuelta, y acabó ganando la UEFA Champions League, y después en el 2017, en octavos de final, se traía un 4-0 en contra, contra el Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, y la gran remontada 6-1, con ese gran Neymar, y esa remontada histórica del Barcelona, pero es verdad, que el último presidente de ambos equipos, son los octavos de final, de la 2020-2021, en la que el Paris Saint-Germain pasó de ronda, 1-4 en el Camp Nou, un Camp Nou vacío por la pandemia, con hat-trick de Kylian Mbappé, con Koeman en el banquillo culé, y 1-2 en el Parque de los Príncipes, en un buen partido del Barça, que se llegó a poner al 0-2, que Messi falló un penalti, que pudo hacer temblar al Paris Saint-Germain, pero pasó con solvencia finalmente, el conjunto de Paris Saint-Germain, se volverán a ver las caras, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, ida, en el Sigue 2 metropolitano, vuelta, en el Sigue 2 de una par de Dortmund, de Alemania. Acabar fuera de casa es peor, a día de hoy, porque el valor doble, los goles fuera de casa, ya no está vigente, y al final, jugarte una eliminatoria, sabiendo que el final de esa, va a ser en tu campo, pues te hace jugar con, con un poquito de ventaja, de cara al final, que es el tramo decisivo, de esa eliminatoria. Antes, pues tenía la ventaja, el que acababa fuera de casa, de que si iba a ir a prorroga, pues tenía media hora más, en el que su gol valía doble, media hora más que el rival, por eso el Cholo Simón, quería acabar normalmente fuera de casa, sus eliminatorias, pero, en este caso, pues claro, la suspensión de esta norma, pues hace que sea mejor acabar en casa, pues el Dortmund no acabará en casa, el Barça acabará en casa, primero en el Parque de los Príncipes, y después la vuelta será en el, Juiz Compagnes de Montjuic, así que eliminatoria, bastante chula, bastante bonita esa, y también la del Atlético de Dortmund, que tiene una oportunidad de volver al Atlético de Madrid, quizás le haya tocado al rival, a priori más asequible, pero ir a Alemania, a jugar tensa eliminatoria ahí, es muy complicado, además el Atlético de Madrid es uno en casa, que es un gran equipo, salvo la última derrota frente al Barça 0-3, no había perdido en casa nunca esta temporada, y, pues, la otra cara a la moneda fuera de casa, que es un conjunto que ha sacado muy pocos puntos, que ha perdido muchos partidos, que ha recibido muchos tantos, veremos si trae un buen resultado para la vuelta, y si es competitivo en Alemania, el Barça por su parte, puede que recupera a De Jong, Gabi todavía no estará, Pedri parece que tampoco, las bajas más o menos serán las mismas, sigue que recuperar a Christensen y a Cancelo, que no estuvieron en la última, en la última jornada de Liga, y si mantiene el gran nivel de Koundé, de Kuharsí sobre todo, que está haciendo muy buena dupla con Araujo, de 3-T en estado de forma, Lewandowski y Wundogan como está, pues, puede soñar con derrotar a un PSG, que ha ido mejorando durante la temporada, que cada vez es más equipo, cada vez tiene más automatismo, que nos recuerdan de quién es, por quién es dirigido, que es Luis Enrique, cada vez ha hecho más el equipo suyo, y sobre todo que tiene arriba al jugador más desequilibrante, probablemente al mejor futbolista del mundo, que es Kylian Mbappé, como delantero centro, seguramente, será con Kylian Mbappé delantero, y en las bandas Bradley y Balcona en la izquierda, y en la derecha Ousmane de Mele, que es lo que suele utilizar en el centro del campo, veremos, Vitinha fijo, Warren Thayer-Mery, una de las sensaciones, tanto la temporada pasada como esta, que lo ha potenciado mucho Luis Enrique, centrocampista francés y internacional, con prácticamente 17-18 años, también es fijo, la otra posición estará entre Fabián o Manolo Ugarte, si quiere ser un poquito más conservador, como pivote, el uruguayo está haciendo buena temporada, aunque de más a menos, veremos qué sucede en este caso, ahora les daré los porcentajes, tanto de Miguel como mío, bueno, si quieren moviando los porcentajes ya, PSG-Barcelona, yo digo que hay un 60% de posibilidades de que pase el PSG, y un 40 al Barça, es decir, de 100 partidos, 60 pasa el PSG, o 100 eliminatorias, 60 pasa el PSG, 40 al Barça, pero digo que en esta, justo va a pasar el Barça, que va a haber una pequeña sorpresa, mismo pronóstico de Miguel, esto hay que decir, yo hice mi pronóstico, y Miguel hizo un suyo sin ver el otro, o sea, hemos coincidido en varios, pero simplemente ha sido casualidad, ambos decimos que pasa el Barça, pero le damos un 60% de posibilidades al PSG, es compatible, es compatible porque en el fútbol hay sorpresas, y cuando le damos un 40% de posibilidades, es que le damos opciones, y bastantes, al conjunto culé, y en la del Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, yo le doy un 60% al Atlético de Madrid, y digo que pasa al Atlético de Madrid, 40% al Dortmund, y digo que pasa en este caso al Atlético de Madrid, Miguel también dice que pasa al Atlético de Madrid, pero le doy un 55%, un poquito menos, de ventaja, con respecto al 45% que le otorga la Borussia Dortmund, pasamos al otro cuadro, al otro lado del cuadro, que muchos han dicho, incluso, bueno, más o menos los actores principales lo han llegado a reconocer, incluso Luis Enrique, el entrenador del Presidente Main, que al otro lado quizás es el más duro, en el que, bueno, tenemos a Arsenal, Arsenal, Bayern de Múnich, perdón, Real Madrid, Manchester City, se vuelve a enfrentar Madrid, Real Madrid y Manchester City, por cuarta ocasión, en cinco ediciones de la Champions, se vuelven a ver las caras en eliminatorias, el Real Madrid pasó frente al Leipzig, tanto Miguel como yo, dijimos que pasaba al Real Madrid, yo le daba un 80%, Miguel un 70%, finalmente pasó sufriendo contra el Leipzig, sufriendo contra el equipo alemán, tuvo ese larguero en el último minuto, para empatarlo, llevar a la serie de la prórroga, Dani Olmo, finalmente no fue así, el Real Madrid pasó, y el Real Madrid en Europa, ya sabemos cómo se las gasta, es el rey de la competición, 14 Champions, ganó un hace dos temporadas, venciendo al Manchester City, con una remontada épica, y difícilmente explicable, para el que, para el que haya visto toda la eliminatoria, pero, es la magia que tiene el Madrid, en esta competición, el año pasado es verdad que cayó, contra el conjunto Citizen, por goleada en el Etihad Stadium, tenía un factor diferencial, que no acababa en casa, no acababa en el Bernabéu, recordamos la edición de esas temporadas, que gana el Real Madrid, con grandes remontadas, en el Bernabéu, con, con ese aroma, y con esa, mística, que desprende, el coliseo, madridista, en estas, noches, y que también, afecta al rival, ahora va a acabar en el Etihad Stadium, yo creo que no es una buena noticia, para el Real Madrid, no tiene el factor Bernabéu en la vuelta, pero, 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 va a ser una eliminatoria, tremendamente igualada, al Real Madrid, no creo que le haya hecho nada, de gracia que le toque el Manchester City, porque es el actual campeón, quizás para muchos, el gran favorito, y, está entrenando por uno de los mayores entrenadores, bajo mi punto de vista, me mojo aquí, el mejor entrenador del mundo, como Ope Guardiola, aunque es opinión personal, y, pero, Ope Guardiola tampoco, conociéndolo, le habrá hecho mucha gracia, volver a enfrentarse, versus la cara al Real Madrid, en las últimas, cinco ediciones, decíamos, cuatro veces han visto las caras, en 2020, el City pasó, ganó 1-2 en el Bernabéu, 2-1 en el Etihad Stadium, justo antes de la, pandemia, después, en 2021, se vieron las caras, pero en 2022, la que decíamos, el City ganó 4-3 en el Etihad Stadium, y en la vuelta, el Real Madrid, venció por 3-1, con ese doblete, en el descuento, que mandaba la eliminatoria, la de Rodrigo Góez, y después, Benzema, que comía basa remontada, con el 3-1, y a la postre, era campeón en el Real Madrid, al año siguiente, revancha, mismo escenario, semifinales del Champions League, pero en este caso, empezaba la serie, en el Santiago Bernabéu, 1-1, el Real Madrid fue algo superior, el City fue bastante conservador, no hizo cambios en la ida, Pep Guardiola, porque consideraba que, era mejor no perder la eliminatoria, no arriesgar con ningún jugador, que pudiese entrar en frío, y mandarla viva a Etihad, donde sabía que tenía ventaja, y así fue, en la vuelta, ganó 4-0, goleó el conjunto blue, al conjunto de Carlo Ancelotti, y a la postre, fue campeón de la competición, por eso es el actual campeón, así que, es un clásico, de los mejores equipos, ahora mismo, del mundo probablemente, o de la competición, de los últimos años, como fue en su momento, los Barça-Manchester United, como fue en su momento, incluso los Liverpool-Milan, pues el Madrid City, se está convirtiendo, en un clásico, de estas rondas finales, una pena, verlo tan pronto, en cuartos de final, nos vamos a perder, unas semifinales, que hubieran sido muy bonitas, o incluso una final, entre Real Madrid City, pero, la vamos a ver, y es una revancha, y siempre es bonito, además tiene ese morbo, de Guardiola, volviendo al Santiago Bernabéu, un Real Madrid, y un Guardiola, que se han visto las caras, en varias, rondas de Champions League, si no me equivoco, esta será, la sexta, vez que se verán las caras, en, eliminatorias, tanto Guardiola, como el Real Madrid, en Champions League, Guardiola, se ha llevado, tres de ellas, y el Madrid, se ha llevado dos, las tres que se llevó Guardiola, fue la, la semifinales, 2011, con el Barcelona, que gana 0-2 en el Bernabéu, y empata uno, a la postre es campeón, en el Barça de Guardiola, después en 2014, en semifinales también, mismo escenario, pero con el Bayern de Múnich, el Real Madrid empató, gana 1-0 en el Bernabéu, ganó 0-4, una victoria épica, porque pasó ahora la historia, del Real Madrid, con un doblete cristiano, con un doblete de Sergio Ramos, que llevó, al Real Madrid, a conseguir la décima, a la postre en la final, con el gol de Sergio Ramos, frente al Atlético de Madrid, y después, las que hemos dicho, la de 2020, pasa el City de Guardiola, 2022 pasa el Madrid de Ancelotti, en 2023, pasa el City de Guardiola, cerrarse esta vez, que se vean las caras, poco más que añadir, la verdad, que es una eliminatoria, muy, 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 muy bonita, y un suspiro, para todos los demás equipos, que no se verán las caras, al menos hasta semifinales, ante estos dos colosos, del fútbol europeo, en Copenhague, Manchester City, no lo comenté, pero, bueno, 95% le dimos tanto, Miguel como yo, para el conjunto blue, finalmente, fue así, dijimos que pasaba el City, y pasó, y no había sorpresas, era muy favorito, el Copenhague ya de muchas semanas, sin jugar, por el parón, que hay en la liga danesa, durante el invierno, era muy complicado, que sorprendiera al Manchester City, quizás era el equipo, con menos, calidad de plantilla, de los octavos de final, y el Manchester City, pues es uno de los grandes favoritos, para pasar la eliminatoria, además, en la liga ganó, por dos goles de diferencia, marcando en el descuento, la primera parte, y la segunda parte, lo cual supone también, un masazo moral, la última eliminatoria, Arsenal-Bayern de Múnich, el Arsenal sudó la gota gorda, para pasar, ambos dijimos, tanto Miguel como yo, que pasaba el Arsenal, así fue, le damos favoritos a ambos, yo le he dado un 80%, Miguel un 60, pero pasó un penalti, perdió un 0 en Portugal, frente al Porto, haciendo un partido, increíble, Pepe, con 40 años, en la ida, haciendo un encuentro, muy bueno, defendiendo el área, defendiendo a campo abierto, en la vuelta al Arsenal, le costó mucho, finalmente pudo, marcar el 1-0, que daba, por lo menos, la posibilidad de ir a la prórroga, marcaba Trozar en el 41, pero en la prórroga, no pudo marcar ningún gol, y en los penaltis, David Rayas, se erijo como el héroe, y se medirá, ahora, el Bayern de Múnich, que había perdido la ida, 1-0 frente al Lazio, se había quedado, bueno, había marcado un móvil de penalti, encima, sabía que había quedado uno menos ese partido, por esa expulsión, en ese penalti de Upamecano, pero remontó, sin demasiados problemas, sin tampoco demasiados dientes, pero sin problemas, 3-0, en la vuelta, en el Álex Arena, un Bayern de Múnich, que se aferra a la Champions, como opción de ganar un título, viene de, bueno, de casi, decir adiós a la, Bundesliga, perdió contra el Bayern de Múnich, en esas varias jornadas, está a 10 puntos, gol haberás perdido, lo tiene muy complicado, perdió la Supercopa Alemana, con el Leipzig, perdió la Copa Alemana, frente al Sam Rücken, que está en semifinales, un equipo de tercera división, y podemos decir que, bueno, la maldición de Harry Kane, de no ganar ningún título, ni con la selección, ni clubes, pues se puede volver a repetir, y volviéndose a repetir, una gran temporada, a nivel individual, del delantero inglés, que es una de las grandes amenazas, y de los grandes motivos, por el que pueden soñar, los bávaros, también, otro de los motivos, es que acaban en casa, acaban en el Alenza Arena, un estadio con mucha mística, un equipo, muy potente a nivel europeo, que tiene buenos jugadores, que tiene un gran entrenador, como Tomás Astúz, aunque la temporada no esté siendo buena, y que tiene 6 Copas de Europa, y un respeto total, por parte del resto de equipos, de la competición, y más experiencia en estas rondas, que el Arsenal, ahí tiene ventaja el Bayern de Múnich, pero hay que decir que el Arsenal, está haciendo mucha mejor temporada, que es un equipo que funciona, mucho mejor a nivel colectivo, que el Bayern, que está peleando la Premier, de hecho ahora mismo, es líder de la liga inglesa, que puede ganar, el año pasado estuvo cerca, le remontó el City este año, lo está peleando, le saca un punto solo, al City, está empatado con el Liverpool, se lo va a jugar, igual puede ser un punto a tener en cuenta, que al jugarse la Premier, no podrá rotar, no tendrá la opción de descansar, darle descanso a los jugadores, y el Bayern igual puede hacer, alguna que otra rotación, durante las jornadas ligueras, en este caso, los pronósticos, Real Madrid-City, yo le doy un 55% al City, y digo que pasa a Manchester City, a mi pesar, porque nos gustaría, que estuyan los tres equipos españoles, yo le daría, ahora mismo con estos pronósticos, daría el pase a Barça y Atlético, no al Real Madrid, pero muy igualado, o sea, 55% a 45, de 100 veces, 55 pasa a Gal City, 45 al Real Madrid, que está muy igualado, para mí, más he de cantar, la balanza, o sea, la conjunta de Pep Guardiola, la vuelta en casa, la vuelta en casa, puede ser muy, muy importante, pero va a ser un duelo, muy, 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 muy igualado, muy parejo, y dudo que, veamos alguna goleada, como vimos la, la temporada pasada, mismo pronóstico, igual, exacto, calcado de Miguel, 55% para el City, pasa a Manchester City, recuerdo, no sabíamos el pronóstico del otro, ha sido totalmente casualidad, llenarse al Bayern, yo le doy un 55% al Bayern, pero digo que hay sorpresa, y pasa al Arsenal, que va a pasar al Arsenal, aunque le doy un poquito más de porcentaje al Bayern, y Miguel dice que pasa al Bayern, y le da aún más favorito, 65% por 35 del Arsenal, ¿cuándo serán estas eliminatorias? Bueno, pues, hay que esperar un poquito, porque ahora estamos con el parón de selecciones, después habrá jornada de liga, en algunas divisiones, en otras, en otros países, por ejemplo, la liga francesa, parará justo antes de la vuelta, por ejemplo, para, para dar descanso a sus equipos, al PSG, en la Champions, y a los otros que estén, disputando como el Lille, en la Europa League, pero, en la liga española, no habrá primera división, sino que habrá la final de la Copa del Rey, entre el Athletic Club, y Mallorca, el 6 de abril, la ida, martes 9 de abril, y miércoles 10 de abril, son las idas de la, de los cuartos de final, el martes, juega, a las 8, Barça, Paris Saint-Germain, Dortmund, Atlético Madrid, es decir, los del lado derecho del cuadro, el miércoles, a las 8, mismo horario, es el martes, y el miércoles 10 de abril, perdón, ahora me líé, no, no, perdón, el martes 9 de abril, disculpen, es Arsenal, Bayern de Múnich, Real Madrid, Manchester City, ida de los cuartos de final, del lado izquierdo, el miércoles, será la ida del lado derecho, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcelona, la siguiente semana, la vuelta, como nos gusta, rapidito, que no haya parón, a partir de ahora, no hay parón, porque después, no hay sorteo, ya se salen las semifinales, y la siguiente semana, son las semifinales, la ida y la vuelta, la siguiente, así que, ya va, agárrense al asiento, porque, va a haber mucha emoción, y no va a haber tiempo, ni para digerir, los resultados, y las grandes noches europeas, que nos esperan, será martes 16 de abril, Barcelona, Paris Saint-Germain, y duermo Atlético Madrid, es decir, se invierten, los del lado derecho, la ida es, un miércoles, la vuelta el martes, y al revés, viceversa, el miércoles 17 de abril, Bayern de Múnich, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, póngannos en comentarios, quién creen, que va a pasar, en cada eliminatoria, de qué equipo, pues simpatizan más, qué equipo les gusta más, cómo juegan, qué equipo les gustaría, que ganase el título, normalmente, pues, imagino que sea algún español, pero bueno, alguno puede tener predilección, por algún entrenador, por algún jugador, por algún equipo, de otro país, pues, quién les gustaría, que llegase más, y quién creen, que va a ganar esta competición, y va a pasar esta ronda, nosotros nos hemos mojado, con estos, con estos pronósticos, si quieren, también les puedo comentar, un poco, la Europa League, y la Conference League, pregunto si quieren, pero realmente, lo voy a hacer, sé que quieren, así que, como les he leído la mente, pues, vamos a comentar, también la Europa League, porque, no nos, quedan ya representantes españoles, importante, de cara a lo que comenté, a principio de temporada, a principio del, del programa, perdón, estamos hablando, de que, son 36 equipos, la próxima edición, de la Champions, hay cuatro plazas más, dos de ellas, llegan, por, un plus, una plaza más, que se le da, a las dos mejores, federaciones, a las dos mejores, países, en cuanto a sus, resultados, en las competiciones europeas, España, está luchando, por tener esa plaza, está lejos, ahora mismo, pero, al tener tres equipos, en Champions, si, el Madrid a la final, y el Barça y el Atlético, llegan a semis, pues, podría tener ese plus, esa plaza extra, y el quinto, ir a la Champions League, sería una gran noticia, para el fútbol español, ahora mismo, lo tiene complicado, porque eso es una caída, en la previa de la conference, porque el formato, el coeficiente, básicamente, suma los puntos, de todos los representantes, en este caso, España ha tenido ocho, en esta temporada, 23-24 en Europa, y después lo dividen, en el número de representantes, que tiene, es decir, España tiene que dividir, todos esos puntos, conseguidos, entre ocho, lo tiene complicado, porque, o sea, suena que hay una fase previa, de la conference, porque el Sevilla cayó, en la Champions League, en la fase de grupos, en la primera de cambio, y no fue ni en la Europa League, porque el Betis cayó, en la fase de grupos, en la Europa League, cayó la conference, y en la primera ronda, en la conference, cayó, en la preliminar, y el Villarreal, es verdad que pasó, pero en octavos de final, ha caído en la Europa League, igual que en octavos de final, la Champions League, en la Real Sociedad, bueno, pues lo que decía, el Villarreal, era el último representante, que teníamos en la Europa League, finalmente, ya no lo tendremos, porque cayó, frente al Marsella, por, por 4-0, en, en lo REM, y ya la vuelta, no le pudo dar la vuelta, aunque se puso 3-0, estuvo a punto de, de remontar, pero, estamos hablando de que, de que, hay una lista, se las voy a leer ahora, de equipos, en la Europa League, en los octavos, increíble, o sea, en los cuartos, perdón, no te digo que sean los cuartos de Champions, pero, si le pones a estos 8 equipos, y te dicen que están, son 8 de los 16, que están en la, en el bombo de octavos de final de la Champions, te lo crees, estás hablando, Benfica, Olimpídeo de Marsella, por ese lado del cuadro, Liverpool-Atalanta, o sea, esos 4 va a llegar un finalista, se va a enfrentar entre ellos, Benfica, Olimpídeo de Marsella, Liverpool-Atalanta, y por otro lado, Milan-Roma, derbi no, pero sí partió entre italianos, entre dos equipos con bastante rivalidad, y Bayern-Roma, el curso en West Ham, y el Benfica eliminó el Rangers de Glasgow, el Marsella por un 5-3 al Villarreal, como decíamos, 4-0 en Francia, en Marsella, 3-0 se iba a poner el Villarreal, que estuvo cerca de hacer el 4-0 y más ganar la animatoria de prorroga, pero al final marcó el, en el último minuto el Marsella para sentenciar, Liverpool goleó en las dos, tanto en la vida como en la vuelta, el Esparta de Praga, el Atalanta, el Atalanta, le ganó por 2-3 en una animatoria muy igualada, que se resolvió en la vuelta al Sporting de Portugal, el Milan goleó al Eslalla-Praga, que se quedó con uno menos en ambas partidas, tanto en la vida como en la vuelta, tuvo mala suerte el conjunto, el conjunto checo, la Roma ganó 4-1 al Brighton, cimentando su triunfo en esa goleada, en el Olímpico de Roma, por 4-0 en la ida, en la vuelta cayó 1-0, el Everkusen sufrió mucho contra el Carabas, remontó un 2-0 en la ida, empató 2, y en la vuelta iba perdiendo 2-1, 1-2 en casa, y contra el conjunto de Azerbaiyán, y marcó los dos goles Patrick Sik en el descuento, uno para mandar el partido a la prórroga, pero es que al final no se fue a la prórroga, porque volvió a marcar en el descuento para darle el pase al conjunto de Xavier Alonso, se enfrentó a Wexham, que le remontó al Friburgo 1-0, que se vio en Alemania, 5-0 en la vuelta para Wexham, así que se hacen los cuartos de final, también nos pueden comentar un poco, no le he pedido los pronósticos a Miguel, así que no lo hemos hecho, si quieren más adelante lo podemos hacer, y nos pueden comentar también cuáles, son supranóticos, quién crees que va a ganar la competición, yo, mira, me mojo, si tengo que decir quién pasa en estas rondas, digo, qué pasa, el Benfica, contra el envío de Marseilla, pasa el Liverpool contra la Atalanta, pasa el, digo que va a haber sorpresa, qué pasa la Roma con el Milan, porque viene muy bien con Daniel de Rossi, la Roma en las últimas jornadas, en las últimas semanas más bien, y el Leverkusen, creo que pasa contra Wexham sufriendo mucho en Inglaterra, va a sufrir mucho el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, y que el campeón de la competición, digo que va a ser el Liverpool, y en la Conference League, podría comentar todo, todas las, digamos, las competiciones europeas de clubes, Aston Villa-Lille, partidazo, eliminatorio increíble, entre dos de los grandes favoritos, para mí el gran favorito es Aston Villa, Olimpiakos, perdón, Fenerbahce, Olimpiakos, que por cierto, eliminó al Maccabi de Tel Aviv, con una remontada increíble, perdió 1-4 en Grecia, el conjunto dirigido por José Luis Mendilibar, por el ex técnico del Sevilla, del Eibar, entre otros equipos, y en la vuelta, que se jugó en Belgrado, en Serbia, no se jugó en Israel, evidentemente por el conflicto que hay en Gaza, y lo remontó, ganó por 1-6 en la prórroga, llevó el partido a prórroga, y lo ganó por 1-6, así que eróico, el Olimpiakos de José Luis Mendilibar, que parece que no va a ganar la Superliga griega, pero va a estar ahí, está segundo, tercero, y está haciendo unos grandes números con el conjunto griego José Luis Mendilibar, además, venía una semana muy mala, porque pidió 1-4 la ida, perdió el derbi, el clásico contra el Panatéicos 3-0, pero en la vuelta le dio, le dio, va a ganar la redundancia, la vuelta a la eliminatoria, se enfrentará al Fenerbahce, por ese lado del cuadro, por el otro, Victoria Pils en Fiorentina, Fiorentina que llegó a la final de la Conference League la temporada pasada, pero la perdió contra el West Ham, y el Brujas contra el Pau de Salónica, serán las eliminatorias del Pau que remontó, también un 2-0 contra el Timon Sagres, ganando 5-1 en Grecia, así que, Aston Mila-Lille, yo digo que va a pasar Aston Mila, Olimpiakos-Fenerbahce, creo que va a pasar al Fenerbahce, Victoria Pils en Fiorentina, creo que va a pasar a la Fiorentina, y Brujas, Pau de Salónica, creo que va a pasar al Pau, porque juega la vuelta en casa, y es muy importante, y ya le ha servido para pasar de ronda en la jota final, así que nada más, este ha sido el programa, hoy atípico, por lo menos también el Requena, no podemos comentarlo, pero hemos tenido esos pronósticos de los octavos, porque lo tenía guardado, y de los cuartos, porque se los he pedido antes del directo, así que nada más, con esto llegamos al final del programa de hoy, díganos en comentarios quién creen que va a ganar las tres competiciones, quién creen que va a pasar en cada ronda, en cada eliminatoria de cuartos final, y quién les gustaría que pasara, por qué no, mañana tenemos ese análisis del español Tenerife, el miércoles de la jornada 32 de la Liga Hypermunch, que hemos tenido este pasado fin de semana, y que se culminará en el día de hoy, así que nada más, nos pueden seguir en redes sociales, como saben, Radio Marca Tenerife en todas, y cada una de ellas, Radio Marca TV en Twitter, tengan un buen día, y nos vemos mañana, a partir de las 12 de la mañana, aquí, en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife, adiós. De lunes a viernes, en nuestro canal de Twitch, te ofrecemos el espacio más futbolero de las redes, Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol, con Borja Rodríguez y Miguel Requena, una hora absolutamente futbolera, donde te ofrecemos todo el mundo del fútbol al detalle. Hablemos de fútbol en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife. Hablemos de Fútbol